El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, bienvenidos a nuestro programa y vamos a cerrar esta semana haciéndoles una invitación muy especial para combatir desde la prevención el fenómeno del abuso sexual infantil, un tema en el que hay todo por hacer. Ya regresamos. ¿Cómo identificar un abuso sexual y cómo prevenirlo? Los tipos de abuso sexual, pues podemos nosotros decir que son abuso sexual con contacto y sin contacto. Con contacto, pues como su nombre lo dice, es cuando existe el contacto entre las dos personas, cuando los niños son expuestos a los tocamientos, a prácticas sexuales, ¿cierto? De adultos. Sin contacto es cuando los niños son expuestos a pornografía, a exponer un cuerpo desnudo, a escuchar palabras oeses, son expuestos a contenidos para adultos. Nosotros básicamente apuntamos nuestra intervención con los niños y las familias es a generarles autocuidado y autoprotección. Entonces que el niño aprenda a autocuidarse, a reconocer cuáles son las partes de su cuerpo que pueden ser expuestas o que son áreas sociales. Nosotros les enseñamos que básicamente hay tres partes del cuerpo que son sociales, como son la mejilla, la frente y la mano. En esas partes, todas las personas están autorizadas a darnos un beso, a tocarnos. Si hay alguna otra parte del cuerpo donde alguien les toca, ellos inmediatamente tienen que avisar. De esa forma, esa es una de las formas en que los niños se están autoprotegiendo y autocuidando. Cuando aprenden a decir no, ¿cierto? Cuando aprenden a pedir ayuda, a identificar cuáles son las personas de confianza. Algo muy importante que deben tener los padres de familia es enseñarles a los niños estrategias de autocuidado, pero al interior de la casa. Cuando le enseñan a los niños a bañarse solitos, ¿cierto? Cuando son muy chiquis, muy pequeños, bajo la supervisión. Cuando los enseñan a dormir solos, a comer solos. Cuando les enseñan que todo y todos en casa tienen un lugar y un espacio. Eso hace que los niños tengan un referente adecuado de protección. Y cuando se ven enfrentados a una situación inadecuada, fácilmente puedan identificarla. El adulto de confianza es cuando el niño se siente cómodo, se siente seguro, se siente tranquilo, se siente protegido. Cuando lo que el adulto hace no le incomoda al niño. Porque puede que al inicio, cuando hay una situación de abuso sexual, el niño por el engaño, por la manipulación que hay del abusador, el niño se confunda un poco. Pero ya el comportamiento luego empieza a ser incómodo para el niño. Una de las características para que un niño posiblemente pueda ser identificado como abusado sexualmente es a nivel comportamental, a nivel emocional o a nivel físico. A nivel físico podemos tener los indicadores que son los más evidentes, que en el cuerpo, moretones, dificultad al caminar, sangrado, que los niños frecuentemente reiteren dificultad para sentarse. Lo que deben tener los cuidadores con los niños es una escucha activa. Cuando ellos mencionan algo irregular, que me duele en tal parte, eso tiene una razón de ser para los niños. Los niños no son de palabras como los adultos que dicen estoy estresado por tal razón. Los niños expresan su inconformidad, su malestar a través del comportamiento. Terminamos una semana más de Vida Cooperativa. Recuerden prevenir y cuidar a nuestros niños. Es un compromiso de todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!